Te aconsejo que te suscribas al canal de YouTube del Blog Numismático y también que visites elblognumismatico.com ¿Dónde empieza la numismática Balear? Pues empieza en tiempos de buzos. Aquí tenemos un D-Dragma subastado en 2015 en la subasta Ramón Llull. Es una moneda espectacular, es rarísima, fue comprada, adquirida por el Museo Arqueológico Nacional y digamos esto, esa época es la que marca un poco el punto de partida de la numismática de Baleares. Yo voy a hacer, lo que pasa es que, claro, yo en lugar de pararme en moneda a moneda, de las monedas digamos piezas más o menos conocidas a lo mejor, intentaré hacer un poco un repaso a los sectores menos conocidos de esta numismática, intentaré no alargarme demasiado, pero bueno, si me enrollo me lo decís y vamos haciendo. Aquí veis el reverso de este espectacular y drama. Esto es un dinar de los Banuganilla, que este se vendió hace poco, lo compró el Consejo de Mallorca, lo tiene ahora en sus fondos. Es de esperar que en algún momento lo saque en alguna exposición. Me han dicho que podría acabar expuesta como parte de alguna exposición más amplia en el Museo de Mallorca, como parte de alguna exposición sobre el mundo árabe en nuestras islas. Este es otro, es un dirham también hecho en Mallorca, o cuñado aquí, dirham de la época árabe. Y aquí esta que veis en pantalla, aunque si se viera más pequeño a lo mejor, no, no puede verse más pequeño. Bueno, si se viera más pequeño sería un poco más claro. Esta moneda que parece tan grande, este es el famoso diner de Pedro de Portugal. Pedro de Portugal fue un señor, un noble portugués, casado con Aurín Viage de Urgell, que fue una noble catalana, que a este señor, el rey Jaime I, se le ocurrió concederle un señorío de Mallorca. Y esto fue apenas dos años después de la conquista. Como veis aquí, no sé si se ve muy bien, esta es la primera moneda, digamos, cristiana, en el nombre cristiano, en que aparece el nombre de Mallorca. Aquí empieza la M y se lee en este sentido Mallorca, y aquí aparecen las armas de la colonia catalana argonesa. Bueno, muy esquemáticas, aquí hay solamente dos barras, pero esto no deja de ser un esquematismo. Y en el reverso vemos Dominus, es decir, Mallorca Dominus, o sea, el señor de Mallorca. Y esto son las armas portuguesas. Entonces, esta moneda hasta hace pocos años se conocía por un documento que existía, según el cual el señor de Portugal, Pedro de Portugal, había emitido una moneda, pero hasta hace poco no se conocía. Entonces, este señor fue señor, ostentó este cargo, este honor. Bueno, entre 1231 y 1244, lo que pasa es que, haciendo esta moneda, lo que hizo fue cabrear a Jaime I, que le dijo que nada, que de encuñar las monedas, eso solamente lo podía hacer él. Entonces, fue una moneda muy, bueno, se debieron acuñar muy pocos ejemplares, y este es el único que se conoce. Este ejemplar, concretamente, es que se vuestró también hace unos años, en 2015, en Áureo, y se vendió por la friolera de 50.000 euros. Y está, por lo que os he depositado también aquí en Mallorca. Y como veis, lleva un agujero que esto debía ser una demotización, una demonetización, para quitarla del medio, digamos, ¿no? Pero, vamos, es una moneda muy pequeña y, en fin, muy singular. Luego está aquí el espectacular real de Jaime II, que es pieza única. Estas monedas se salieron muy rápidamente de circulación, pues, porque la plata era buena, los mercaderes se quedaban con ella, en fin, se terminó muy, o sea, desapareció muy deprisa. Y, entonces, esta es la única pieza que se conserva. Como veis, estas primeras piezas son monedas medievales de las primeras acuñacciones del Reino de Mallorca, que empezó con Jaime II. Este es su sobrino nieto, Jaime III, que gobernó después de Sancho. Como veis, el arte que tiene medievales espectacular, son las monedas más bonitas de nuestras islas, digamos, para mí al menos. Esta aquí ya pierde un poco, está en tiempos de Martí el Humano, le pierde un poco de arte. Estas otras, esta es de Pedro el Ceremonioso, un real de Mallorca, no es el que está en mejor estado, pero, en fin, también, vamos, merece la pena, ¿no? Esto ya es más, es un ducado de Fernando el Católico. Son monedas que más o menos ya se conocen, entonces, hago un repaso rápido, pues eso, para hacer un recordatorio de lo que hay en la numismática Olear, porque sería, hay una cantidad de monedas tan ingente que tampoco no tiene sentido mostrarlas todas. Este es un cuatro reales de Felipe III, acuñada en la C.C. de Mallorca. Y esta es la, bueno, el octoganal famoso del 30 Sous, esta fue la que se acuñó aquí en Mallorca en 1808, con motivo de las dificultades y, bueno, el bloqueo de los franceses sobre el Baleares y las dificultades que se atravesaban durante la Guerra de la Independencia, que tenía lugar en la península ibérica. Y aquí tenemos el Salus Populi, bueno, tiene poca presentación, ya todos sabéis, bueno, hice un libro sobre él, el cuñado, el cuñado, 1821, para hacer frente a los gastos de una epidemia de fiebre amarilla que apareció en Palma y, bueno, obligó al confinamiento de toda la población y causó bastantes muertos. Esta es otra, es una curiosidad, una variante curiosa del Salus Populi, que la han mostrado, pues mira, como curiosidad, que lleva una contramarca portuguesa para validarla como circulante en Portugal. Esto hay varias monedas que lo lleva en monedas castellanas, que también la tienen esta contramarca. Esta es al reverso. Bueno, entonces hasta aquí más o menos lo que es la numismática balear clásica, es lo que entra un poco en el concepto, lo que era numismática para Campaner, digamos. Gracias. 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 Gracias.